La vida sentimental de Lucero transita por un momento de estabilidad, compartiendo cada día junto a su pareja, Misei Kuri. Y aunque la cantante prefiere mantener lejos del ojo público lo que acontece en el ámbito personal, siempre existirá un pretexto para dar una mención especial al amor, como la reciente celebración de su cumpleaños número 49. Entusiasmada, reveló detalles de las memorias que marcaron este festejo, que incluyó una romántica escapada por Europa, desde donde los enamorados revelaron algunas fotografías. Fue el pasado 29 de agosto cuando la intérprete de Necesitaria apagó las velitas de su pastel, lejos de México pero con gratos recuerdos que atesora para siempre, pasamos unas vacaciones súper lindas y contentos. Estuve como siempre lo digo, muy enamorada, muy plena, estamos súper contentos y esos detalles preciosos, contó en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy, ese mismo día mostró en sus redes sociales un clip de fuegos artificiales y escribió un breve mensaje con el que hizo evidente su felicidad. Vivir es increíble y cumplir años es lo mejor. Y para dejar claro que se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida, Lucero fue clara al expresar su sentir siendo novia de Curie, con quien ha forjado una complicidad inquebrantable. La verdad se siempre me he sentido una reina a su lado con un trato precioso, un amor tan bonito, una ilusión muy bonita y ojalá que eso no se acabe nunca, dijo para las cámaras del programa antecitado. El día de su cumpleaños también presumió un lindo ramo de rosas rojas, al parecer un detalle de su novio que ya se ha vuelto costumbre en esta especial fecha. En días pasados, tanto Missel como Lucero revelaron en sus cuentas de Instagram algunas postales de sus vacaciones por Europa. Fue el empresario quien compartió la primera foto en la que aparece junto a la cantante, ambos sonrientes y posando frente a la fuente de Neptuno, ubicada en el palacio de Schombrunn, en Viena. En otra de sus paradas obligadas los enamorados visitaron la casa de Mozart y la biblioteca de Praga. En otro instante, la pareja visitó Saint-Tropez, de acuerdo con otra foto que Curie hizo pública días después. Por ahora, disfrutan de este momento de sus vidas, lejos de la posibilidad de una boda, postura que han mantenido con firmeza desde hace algunos años. No queremos casarnos, estamos muy contentos así, de novios, vivimos cada quien en su casa y yo creo que es muy padre, después de haber tenido un matrimonio, porque yo sí soy partidaria del matrimonio, explicó Lucero meses atrás en una entrevista concedida a la saga, con Adela Milla. Más en MSN Lucero y Missel, más que felices, ¿quién? Más en MSN Lucero y Missel, más que felices, ¿quién?